Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un video más aquí en su canal de YouTube. Hoy día tengo una gran pregunta, y es para todos ustedes, para usted o para todo usted diría, el pelado ese que dice Mimau, para todos los caprichosos. Toma tu Let's Player, no lo quiero. No, mentira, así no. Bueno, el día de hoy quiero comentarles un poco sobre la vida. ¿Qué fue de esos YouTubers Let's Players? ¿Cuál es la vida del Let's Player de hoy? ¿Qué pasó con YouTube? ¿Dónde están esas personas que les gustaba subir gameplays de un videojuego, una campaña completa, iba a internet y todo el mundo lo miraba o de repente lo usaba como guía? Ahora eso ya no se ve mucho. Allá en los años 2012-2013 ya era normal ver muchos canales de Let's Play. Era muy divertido, era muy bueno, ya que podías ver, digamos, la campaña de un God of War 3 de un YouTuber y veías el de otro YouTuber también, pero ambos tenían, no sé, jugaban diferente, comentaban distinto y era entretenido, ¿no? Porque, imaginemos, Duke Creativa se olvidaba de coger el cofre en el pasaíso, pero el otro YouTuber lo cogía, pero se olvidaba del siguiente cofre, pero Duke se lo agarraba, no sé, es una mamada así. ¿Qué pasa con el Let's Player de hoy? No hay muchos, hay que decirlo. Muchos Let's Players se han vuelto ahorita a Twitcheros completamente o se viendan las campañas ahí. Al decir Twitcheros me refiero a que juegan en Twitch, ¿ok? Paran todo el día en Twitch, juegan las campañas en Twitch y, pues, digamos que no quieren subir las campañas a YouTube, ¿no? Lo cual, bueno, podría estar bien ya que en Twitch, ya saben, muchos tenemos los famosos top donador, último suscriptor, o sea, todo lo tenemos. Y creo que es, de repente, un poco molesto, ¿no? Digamos, tú que eres fanático de los pocos Let's Player, ¿te gusta ver un Let's Play, eh, au? Te gusta ver un Let's Play limpio, ¿no? ¿A qué me refiero con un gameplay limpio? Máximo, máximo tu cara y nada más. Porque hay gente como a mí que me jode ver un videojuego con los avisitos que miras, o sea, a mí me jode la verdad, pero a veces lo hago, este, subo esos gameplays a YouTube porque, este, porque, no sé, hay gente que me dice, oye, Duxa, please, súbelo a YouTube, pues, o sea, no tengo tiempo para verlo en Twitch y yo, bueno, ya. Pero les digo una cosa, a mí no me gusta, no me gusta, pero lo tengo que hacer, la verdad. Pero bueno, son cosas que, que van a cambiar, como lo dije unos días atrás. ¿Pero qué fue la vida de los Let's Player negros? ¿Por qué ya dejamos de ver Let's Player? ¿Ya somos aburridos? ¿Vos, este, acaso ahora con la tecnología o con los precios que se lanzan, uno ya tiene acceso a comprarse videojuegos y no necesita Let's Player? ¿Acaso la nueva generación de YouTube ya está cansado de Let's Player? ¿Qué es lo que ve la nueva generación ahora? Una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que a los nuevos de Internet les gusta ver? Yo no voy a responderlo porque si yo digo, ah, ven esto o aquello, me van a decir, tienes razón, o me van a decir, estás mal. Este video, más que nada, va para que ustedes interactúen conmigo y me pongan en los comentarios qué es lo que la comunidad ahora prefiere ver. Muchos van a decir, tal vez, esto hasta lo he pensado, pero no, pero bueno. No, pues que lo vemos en Twitch porque está en vivo y demás. Ok, esa es una buena opción. Pues está bien, correcto, perfecto. Pero los Let's Player ahora están ya decayendo. Te voy a dar un par de ejemplos. Yo, por ejemplo, sigo más a Let's Player gringos. ¿Por qué? Porque los gringos, para mí, son de los Let's Players que te buscan todo. No es como el Let's Player que se quiere acabar rápido. Inclusive, a mí, me calificaron de Let's Player termino de jugar rápido, lo cual es una estupidez, ya que los que me conocen saben que a la hora que yo juego en Twitch una campaña, investigo todo. Todo, 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 todo. O sea, investigo todo. Lo que me dicen que soy, ah, el Luke sacaba las campañas rápidas que brindí por acá, es porque subo videos rápido, ok, nada más. O sea, me subo tres o cuatro videos de un juego nuevo que a mí me gusta, ¿no? Inclusive también ustedes. El caso, el último ejemplo fue el de Sopar, que me subía como tres a cuatro videos diarios, ¿no? Que es de la última campaña que sí, este, investigué todo. Y no pude sacar más secretos porque estaba débil. Pero logré vencer al negro, al, ¿cómo se llama este negro? Con Chesumada de Olídez, ¿no? ¡Al negro, al negro, al negro! Al de la tienda de tacos, ¿cómo? Al de burros, ¿no? ¡Ay, Morgan Freeman, me! Hasta lo pude vencer, pero penosamente no pude subir el gameplay de mi lucha épica contra Morgan Freeman porque no sé dónde mierda está. Así que, si alguien es bueno y me dicen qué streaming maté a Morgan Freeman, estaría genial, al menos por Twitter. Mira, Dux, ¿a quién mataste a Morgan Freeman? Súbelo a YouTube para los negros que no lo vieron, ¿ok? Bueno, los gringos hacen eso, mis queridos amigos. Muy pocos latinos, este, hacen let's play, let's plays, eh, investigando todo, ¿no? Pero yo soy más de ver gringos, ¿no? Entre ellos, este, tenía... Ah, fuck. Ya me olvidé el nombre. Vean, para que veas, ya no... Ni los gringos suben gameplays, güey. Ya, no mucho, men. Los que sigo, men. Ya todos se fueron a Twitch, güey. Ya ni me acuerdo, men, cómo se llama. Bueno, era un gringo que tenía un gato también, güey. A ese me gustaba verle porque este pendejo buscaba de todo, men. La verdad, buscaba de todo, men. Buscaba así de todo, men. Ya ni me olvidé, men. Ya era el único que veía ahí. Había otro, men. Que era el gozo robo, ahí está. También veía a un gringo llamado gozo robo, que es un chavito, men. Que también, este... Hacía let's play, men. Pero investigaba todo, men. Todo, todo, todo. Y ahora ya dejo su canal a la verga, men. ¿Por qué? Porque no lo ven. La monetización bajó. Yo qué sé, men. Pero bueno, ya no los veo, men. Porque no hay, no hay. Mira. Mira, este, el único que conozco que sube... Let's play, y creo que no ha subido hace meses o semanas, es el amigo Richard, men. El amigo Richard Betacot. De ahí, nadie más, men. Nadie más, cabrón. Nadie más. Por eso, ahí va la pregunta. ¿Qué pasa con la generación el día de hoy? ¿Acaso están hartos los let's players? O yo qué sé, men. Inclusive, ¿cómo podríamos mejorar el let's play, men? ¿Cómo podríamos jalar y traer más público? De repente van a decir, edítalo, Duxa. A lo gracioso. Pues yo creo que no, ¿no? O sea, el let's player de antes no necesitaba ediciones como que... O gritando pendejadas o letras, ¿no? El let's player no era así, men. El let's player solamente entretenía con el gameplay, huevón. O sea, tenías el gameplay ahí y te entretenía y conversabas sobre el gameplay. El let's player se asustaba si había algo épico. Bueno, el gamer o el let's player se emocionaba, se asustaba con lo que pasaba en los videojuegos o en el videojuego en aquel momento, en aquel instante. Pero ahora me he dado cuenta que a algunos les gusta... Ya se ríen con ediciones, men. Fue lo que les dije hace tiempo en Twitch. Tú pones a un youtuber que te entretenga sin ediciones. En un escenario, a un youtuber que depende de ediciones, ¿quién te va a hacer cagada de risa? Obviamente el que te improvisa, ¿no? El que te hace... El que cuenta pendejadas al momento, ¿no? Porque yo he visto y me han contado, amigos míos, que cuando han ido a ver este... No sé, a X youtuber, ¿no? Que depende de ediciones. Pues, ¿qué es lo que dice? Hola, soy tal. ¿Cómo están? Levanten las manos. Y la gente obviamente loca. Pero no da nada de risa, solamente la euforia. Pero si pones, por ejemplo, a un youtuber que sí es entretenido o sabes que es carismático sin... Sin depender de X cosas, pues, obviamente se va a ganar tu afecto más rápido, ¿no? Y eso me lo han dicho muchas personas que han ido a ver... Inclusive mis amigos que son este... Youtubers me han dicho, no mames, güey, no, no, no da risa, güey. Y pura pendejada. Se me empuetan la gente alocándose porque dijo, levante la mano, ¿no? Y X y X y X cosas, ¿no? Pero bueno, esa es mi humilde opinión, ¿ok? Pero yo digo que ya les players en YouTube, ya para acabar este video y llegar a los 10 minutos y cobrar mi pan. Porque trabajo por un pan en YouTube. Yo digo que los les players ya para este año van a morir si no pasa algo. Si YouTube sigue siendo una plataforma de clickbaits, de polémicas, de X y cosas que la verdad no nos interesa a mucho. Yo creo que les players va a morir al 100%. Digamos que estamos agonizando, ¿ya? Los pocos que quedamos, estamos agonizando y queremos seguirme por el amor, ¿no? Por el amor a internet, ¿no? Porque también pensamos en la gente que no puede ir en Twitch. Yo pienso en ustedes, huevones. Yo pienso en ustedes. Yo soy de los pocos que los veo a ustedes como amigos y no como números. Es una teoría que tengo desde que estoy en internet. No los veo como números. Antes sí los veían. Lo voy a decir la verdad. Pero ahora no. Ahora no. Ahora son los veo como personas que tienen problemas. Personas que quieren salir adelante. Personas que a veces necesitan un hermano mayor o hasta un papá, ¿no? Ya que muchos ahora vienen de familias disfuncionales. Lo cual, este... Me sorprende. Y lo cual a mí me halaga, ¿no? Al decirme, oye, Duxa, te veo como un hermano mayor y... Y, este... Quiero conversar contigo, ¿no? Y bla, bla, bla. Pero... Está bien, está bien. Pero a la vez me preocupa, Cholo. Me preocupa, men. Pero bueno. Eso ya lo conversaremos luego en otro video, ¿no? Ya que les prometí dedicarle más tiempo y este... Y contenido al canal de YouTube, ¿no? Tranquilos, men. Se vienen cosas chidas, ¿eh? Tranquilos. Vlogs, mamadas, sí. Pero bueno. Señores, yo me voy a despedir. Por favor, dejen su like. El like ayuda muchísimo a este canal. Ya que así demuestran que les gustó el video. Ya hablaremos de otros temas. Hay muchos temas para hablar así. Tanto con mi cámara o solamente con un gameplay de fondo. Pero el día de hoy me acabo de levantar y quería hablar sobre esto, ¿ok? Un abrazo. Síganme en Twitter. Arroba Duxativa. Like en Facebook. También ando en Twitch. En las noches, ya saben. Si estás solo, borracho, cabizbajo, estaré ahí. Los quiero. Y nos vemos hasta la próxima. El Splayer de hoy. ¿Está muerto o no? Ustedes deciden. Coméntenlo ahí. Gracias por todo. Bye.